¡El hombro! ¡Jalúl! ¡La roda de la película Los Tigres, Santa Julia! ¡Un ritmo de terror! ¡No voy a dejar la punta de que trae y los arrojó por ya! ¡Lluega! ¡Un hombro, mujer! ¡Aguá, un hombro! ¡Lluevate! ¡El camino es peligroso de tu guerra! ¡Lluevate, amor! ¡La copia de un árbol es donde llegar! ¡Homro, mujer! ¡Legor, señor! ¡Suscríbete a mi canal, caray! ¡Jalúl! ¡Llevate, Ada! ¡Llevate, da Mary! ¡La dustin, Ecampa, Duarte! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Un ritmo de fortsabilidad, asia, sufriré! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!